Un adiós para mí Un adiós para mí Un adiós para mí Quedas atrás de mí Tengo un nudo en la garganta Tengo un mapa que me lleva a otro país El intento de una carta Una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti Para encontrar libertad Dejos de aquí Dejos de aquí Un adiós para mí Un adiós para mí Una guitarra y mi niña es la escuela Y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver Se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación Se van quedando tras de mí Una guitarra y mi niña es la escuela Y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver Se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación Recuerdos en mi habitación Se van quedando tras de mí Una guitarra y mi niña es la escuela Y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver Se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación Se van quedando tras de mí Una guitarra y mi niña es la escuela Y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver Se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación Se van quedando tras de mí Una guitarra y mi niña es... Una guitarra y mi habitación Gracias por ver el video.